un cráneo vacío y sentí pavor y frío al mirar la calavera pareciéndome en su esfera que se reía de mí y yo yo de ella me reía al ver la calva y tan fiera dime hermana calavera qué se hizo la carne aquella que te dio hermosura bella cual lirio de primavera qué se hizo tu cabellera tan frágil y tan liviana dorada cual la mañana de la aurora al nacimiento que se hizo tu pensamiento responde miseria humana calavera sin antojos dime qué hiciste tus ojos con que mataste de enojos idílicos corazones que repletos de ilusiones te amaron con soberana pasión que no era villana y en esas horas tranquilas que se hicieron tus pupilas contesta miseria humana aquí donde no hay tropel calavera sin resabios dime que se hicieron tus labios tan rojos como el clavel y dulces como la miel de la campiña romana esos tus labios de granas llenos de pasión medida que se hicieron en la vida responde miseria humana calavera a quien feliz besa la luna de plata porque te encuentras tañata si era larga tu nariz donde está la masa gris de tu cerebro pensante donde en bello semblante tus mejillas rosadas que a besos en noches heladas quiso comerse un amante aquí donde todo es calma contesta cráneo vacío que se hizo tu poderío y el placer de tu alma que fue de tu áurea palma que te dio el amor un día tu altivez tu bizarría tus sonrisas que mintieron oh dime que se hicieron calavera sombría a mis interrogantes el cráneo blanco callaba mientras la luna alumbraba sarcófagos y panteones y dije sin aflicciones si eres el cráneo de aquella que en la vida sin querella me despreció con desdén despreciame ahora también eclipsa otra vez mi estrella estamos en la mansión de la austera realidad que se hizo la liviandad que tenía tu corazón no respondes mudos son tus labios que pronunciaron cosas que ya se tornaron en pálidas flores muertas cosas que no fueron ciertas y a mi pobre alma mataron en esta soledad donde solo cruza el cucuyo que se hizo tu orgullo tu amor y tu bonidad que se hizo tu potestad de persona soberana tan débil y tan galana que ostentó tanta belleza que se hizo tu grandeza responde miseria humana responde miseria humana calavera a quien feliz besa la luna de plata ¿por qué te encuentras tan llata si era larga tu nariz? dime que se hizo tu grandeza responde miseria humana vanidad de vanidades solamente son tus galas oh mariposas y nada llora tus liviandades las éticas realidades realidades que te circundan con profundo marasmo donde infecundo es el amor aquí es donde terminan las vanidades del mundo aquí en este camposanto se terminan los amores el poderío el encanto las alegrías y los dolores secan los ojos el llanto y el mundo vivo suspira aquí no llega la ira de la muchedumbre inquieta aquí se termina el poeta y se mudece la lira en este mundo idealista de egoísmo y de censura tan solo la sepultura es la que no es egoísta ella recibe humanista al santo y al condenado al pobre y al acaudalado al perverso, al bueno, al caco, al honrado al gordo, al flaco, al bruto y al ilustrado al rodar el atadote y abrirse la sepultura se igualan en línea oscura el crimen y la virtud y en eterna laxitud queda todo movimiento lanza quejidos el viento y la soledad a terra y ruedan sobre la tierra cráneos sin pensamiento en este camposanto donde sucumbir es ley el esqueleto de un rey al de un esclavo es igual aquí el toque funeral de la sonora campana esa la cabeza cana como la del negro pelo y ñata dando recelo es la calavera humana aquí en este camposanto se termina del bate el canto del músico su sonido del pintor el colorido y de su cerebro el foco aquí quedó el sofoco y solo queda el recuerdo aquí tanto vale un cuerdo como lo que vale un loco todo corazón se aterra al llegar a esta mansión viendo cavar el cajón que se comerá la tierra cuando una tumba se cierra el alma gime asustada y esa humana bandada que a otros vienen a enterrar mañana en este lugar serán polvo será nada en esta mansión glacial donde el fatuo refleja se pudre la carne vieja como la carne jovial aquí el necio se hace igual al urbano de ilustrada sociedad civilizada aquí la diosa riqueza es igual que la pobreza todo aquí es polvo y es nada y dijo la calavera en este erial se perdió todo mi encanto con que vanidosa era mis mejillas rosadas como gazas de arrebol mis ojos que envidió el sol aquí se volvieron nada tan solo el dolor es fuerte la vida es vano capullo lloví a cobardarse mi orgullo ya todo es materia inerte bajo el peso de la muerte en este triste lugar se tiene que terminar el genio que esplendor tiene y melancólico viene las tumbas a visitar llorar en estos desiertos es una cosa muy vaga porque el llanto nada apaga ni resucita a los muertos que de paños recubiertos está la losa fría aquí en un tétrico día cae el que peca y el que no peca y así haciendo horrible mueca la calavera decía aquí está la gran verdad que sobre el orgullo pesa aquí la gentil belleza es igual que la fealdad aquí acaba la maldad y acaba la bondad apreciada aquí la mujer casada es igual que la soltera merecía la calavera con su voz apagada yo soy el cráneo de aquella quien le cantaste un día poemas que no merecía porque no era así tan bella como la primera estrella del oriente o la flor del tulipán aquí quien de mí se ríe de él mañana se reirán yo escuché aquella cosa y todo lleno de espanto salí de aquel campo santo como veloz mariposa la luna pura y radiosa vertía su lumbre fugaz y la calavera audaz dijo en mirarme correr nada tienes que temer tú calavera serás yo ante razón tan sentida sentí por el cuerpo mío un extraño escalofrío casi perdiendo la vida y con el alma entristecida llegué a mi celda cristiana meditando que mañana por firme ley de la parca debo habitar la comarca de la gran miseria humana